Ahorita hay grandes proyectos que se llevan a cabo en Quintana Roo y pues estamos en la última fase de esta administración con el presidente Andrés Manuel López Obrador y han dado iniciada por inaugurada esta primera etapa del tramo desde Campeche hasta Cancún del Tren Maya. Esto se hizo realidad el pasado viernes, el pasado viernes, donde el presidente tuvo la mañanera, la conferencia mañanera desde el estado de Campeche y ahí subieron los gobernadores y las gobernadoras del sureste, incluyendo Mara Lezama Espinosa, a este recorrido en el tren, que son de los primeros recorridos. Ya está a la venta, ya tienen su ticket, ya están planeando sus vacaciones por la parte norte de la península de Yucatán. Estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1.554 kilómetros. Vamos a concluirlo para finales de febrero. O sea, la primera etapa fue de Campeche a Cancún. El 31 vamos a estar inaugurando de Cancún a Palenque y el 29 de febrero ya de Cancún a Tulum, Chetumal, Escárcega y ya cerramos todo el circuito. No hay una obra así en la actualidad en el mundo y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública. No se debe nada del 3 de mayo, nada. Y en el municipio de Benito Juárez vamos a hablar sobre las policías. Y es que la presidenta municipal, Ana Patti Peralta, compartió este reconocimiento, entrega de uniformes y también el otorgamiento de esto que ya es una realidad, que es el aumento salarial para los cuerpos policíacos en la zona norte. Ana Patricia Peralta, presidenta municipal de Benito Juárez, encabezó la ceremonia de otorgamiento de aumento salarial y entrega de equipo a los elementos de la Policía Municipal de Cancún. Ahí la presidenta anunció que a partir de ahora se siente un presidente histórico al incrementar el salario en beneficio del 82% del personal de dicha corporación. Con diferentes montos, como ejemplo, quienes ganaban 12 mil pesos mensuales, ahora tendrán entre 18 y 20 mil pesos para que tengan un mejor sustento, bienestar y calidad de vida en sus hogares. Luego de la ordenanza al Ávaro Patrio, la primera autoridad municipal recalcó que este cumplimiento a su palabra es uno de los muchos pasos que se dará como parte del plan integral de la nueva institución en Cancún, en el que incluye homologación salarial para mandos medios y altos, mejores condiciones y prestaciones para toda la dependencia, más capacitación, uniformes, mejores instalaciones de la base central, una academia de policía certificada con más tecnología y patrullas, en alineación y coordinación con los gobiernos de México y del Estado. Y algo importante es saber en qué está destinado el dinero público. Hace unos días se aprobó en las cámaras locales, en la Cámara de Diputados y Diputadas, allá en Chetumal, el presupuesto de ingresos y egresos del 2024 para el gobierno del Estado. Esto es muy importante, pero también se firmó desde Cefiplan un acuerdo para la transparencia. La Secretaría de Finanzas y Planeación Cefiplan continúa dando muestras del compromiso que mantiene con la ciudadanía de ser una institución que exige la eficacia, apertura, transparencia y rendición de cuentas en el actuar de todos los servidores públicos que lo conforman. Acorde a la estructura orgánica establecida en el Reglamento Interior vigente de la dependencia, su titular, Eugenio Segura Vásquez, presidió el acto de la reinstalación del Comité de Transparencia y toma de protesta a sus integrantes. Segura Vásquez también firmó un convenio en colaboración en materia de transparencia con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, representado por su comisionada presidenta Magda Lozano Ochman y los comisionados Roberto Ajundis y Claudette Arellano. El Comité de Transparencia de la Secretaría de Finanzas y Planeación quedó integrado por Roby Guadalupe Zulupsi, presidente y titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cefiplan. Sobre el suceso de robo de motocicletas, de acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, fueron aprendidas dos personas presuntamente culpables, responsables de este robo de motocicletas en la zona de Cancún. Vamos a escucharlo. La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez puso a disposición del Ministerio Público a dos personas de sexo masculino por su probable participación en hechos que podrían ser constitutivos del delito de encubrimiento. Se trata de Pablo Eduardo N. y César Carlos N., a quienes capturaron en calles de la delegación Alfredo Bebonfil cuando los agentes municipales los observaban circulando cada uno en una motocicleta. Dichos vehículos no contaban con matrícula. Ante esta situación, los oficiales procedieron a marcarles el alto con el fin de verificar los datos de los vehículos, resultando que ambos cuentan con reporte de robo el primero con fecha de 11 de noviembre y el segundo el 5 de diciembre de este año. Tanto los detenidos como las unidades motoras fueron puestos a disposición del Ministerio Público, por lo que en el término constitucional correspondiente, la autoridad determinará la situación jurídica de Pablo Eduardo N. y César Carlos N. La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la ciudadanía en general para que en caso de haber sido víctimas de la comisión de este tipo de derechos, denuncien ante este organismo autónomo. Y hablando de noticias del Gobierno del Estado, la gobernadora Mara Lezama estuvo hace apenas unas horas con la Secretaria de Seguridad a nivel nacional, Rosa Isela Rodríguez, quienes compartieron ciertos acuerdos que se hacen en materia de seguridad para Quintana Roo. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, asistió a la 49 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México, encabezada por Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El objetivo, seguir trabajando de la mano con las fuerzas federales en función a la Estrategia Nacional de Seguridad. Este año, con recursos del Gobierno de Quintana Roo y gracias al nuevo acuerdo, se implementó una nueva ley de seguridad ciudadana. Se invirtió de manera histórica en equipamiento táctico y patrullas nuevas. En el 2024, se pretende implementar el presupuesto de seguridad más grande de la historia de Quintana Roo, que permita contar con la Policía Estatal mejor pagada y con las mejores prestaciones del país. Todo esto para avanzar en la construcción de la paz y la tranquilidad de las y los quintanarroenses y quienes visitan el Estado. Escuchemos la información internacional aquí en Noticias Infraganti. Más de 100 personas murieron por un sismo que sacudió la provincia de Gansu, en China, informaron los medios de aquel país. Numerosas personas más resultaron heridas en el sismo de poca profundidad en Gansu, donde se registraron grandes daños, incluyendo el colapso de casas, indicó la televisión CCTV y también los socorristas de aquel país. Según la televisora, otras 11 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en la ciudad de Haidong, en la provincia vecina de Qinghai. El temblor de magnitud 5.9, según el Instituto Geofísico estadounidense, ocurrió a las 23 horas a una profundidad de 10 kilómetros. Los equipos de rescate comenzaron a trabajar temprano el martes y el presidente Xi Jinping urgió a hacer todos los esfuerzos en las tareas de búsqueda y socorro. Partes de la provincia de Gansu y la vecina provincia de Qinghai se vieron afectadas, según Xinhua, y muchos residentes salieron corriendo a la calle. Un volcán entró en espectacular erupción este lunes en Islandia, con estallidos de lava y humo que iluminaron el cielo nocturno después de que semanas de actividad sísmica provocaran la evacuación de una ciudad cercana a ella. La erupción en la península de Reiskanes comenzó sobre las 10 de la noche hora local tras un terremoto registrado una hora antes, según informó la Oficina Meteorológica de Islandia en un comunicado. La oficina informó que la erupción se localizó cerca de Hagafield, a unos 3 kilómetros al norte de la ciudad de Grindapik. La ciudad de más de 3.000 habitantes, que en un momento dado corrió el riesgo de encontrarse en el camino de la lava que fluía, está ahora libre de residentes, informó la policía local. La erupción ahora no supone una amenaza para la vida, dijo el gobierno de Islandia en un comunicado. La zona está cerrada al tráfico terrestre y aéreo, a tiempo que se advierte encarecidamente a la gente que no se acerca a la zona.